sean bienvenidos chicos les habla kaze, bueno vamos a continuar con championship battle vale un japonés de 1514 vale 100tr, no tiene intimidad, tiene llegar a 2 que complicado vamos a tener a guard chomp y a arcanine está complicado con ese churquitrui ahí metido bueno veamos, veamos que estamos jugando ahora sí que de verdad no, ese marawat que es muy bueno en este metagame junto con yarados lo he visto mucho, se está poniendo muy famoso así que después habrá que armarse un team para continuar ese combo pero bueno por el momento vamos a usar este team estándar como he dicho para conocer el meta más que nada ok, me lidera con poligondo, esa es segura pero la pregunta es si con churquitrui o con yarados he arriesgado colocar a mailotic primero por eso ok, poligondo y tapu lele ojo, que he visto tapu lele scarf y tapu bulimu bueno yo creo que estamos bien parados porque poligondo que si o si nos vamos a comer el el TR o sea es que, dale con tapu bulimu tengo super power pero es que no, bueno madre debo al ataque eh, que iba a decir, es que no le vamos a matar por ese mineral ego no sé si bajarme las defensas sea buena idea bueno como sea yo creo que le vamos a hacer focus pero lamentablemente no vamos a matarlo le vamos a hacer focus pero no lo vamos a matar lo mataríamos si mug atacara primero le haga knockoff para quitarle el mineral ego y después pegar el super power sin el boost delite pero es eso que como voy a atacar tapu bulimu primero podríamos arreglar eso en el team pero es que es demasiado rebuscado pero ojo que tiene life for min mug puede que ocurra el milagro a ver no tengo idea como te digo son mis primeras peleas en BX17 no sé si super power man knockoff life for mug lo mata pero esto nos ayuda muchísimo seguramente ese marawak será mínimo speed ya está bajo knockoff y tapu lele es como medio extraño porque sé que tapu lele tiene 95 stack base speed será más rápido que mi mug pero mug tiene buen special aguantará un moon blast y psychic no le puede pegar porque ahora que entre oh calmado que entra vale que quizás proteja el marawak lamentablemente estoy bajada la defensa que igual me bajé la atacada vamos a hacer woodhammer y vamos a usar protect si me parece mug es esencial aquí porque tenemos el tapulele atrás tenemos garchun si encontramos la manera de que garchun entre limpio lo podemos pegar fácilmente a todos los se habrá ido por mug no discharge ya no por favor no que será ese circuitry seratrix tex algo raro no parálisis no parálisis no parálisis es life for ok estamos menos de uno en ataque entonces pero bueno estamos igual gracias al bosteo del terreno aguante takubulu hermano ok ya por lo menos ya no tenemos el riesgo dale le vamos a pegar a marawak porque ya hizo protect solo por eso y vamos a cambiar al takubulu que todavía no sirve vamos a colocar a arcane que creo que fue el pokemon que traje igual cierto aquí lo que podría hacer mi ponente es intentar hacer un doble protect y pegarle al mug que es una mejor jugada bueno vamos a cambiar a arcane lamentablemente mug va a morir porque incluso con ese menos uno nos quitó el campo graciterrein entonces no va a nerfear el ataque tierra de marawak pero como sea lo expediamos así que marawak tiene que intentar colarme el doble protect si o si y tapulele tiene que ir a por mug que con moobland no lo mata porque no tiene muy buena special defense voy a calcularme eso después cuando termine esto super power super knockoff a ver si mata un polygon 2 a falta de saber como es ese polygon 2 que seguramente debe ser un guate con el sidekick terrain seguramente será ball polygon 2 perfecto con esto ya matamos al marawak bueno el marawak que si podría ser muy OP y todo pero que siempre va a tener el mismo item no hay riesgo digamos que no va a tener nada raro pero muy bueno ok ya vamos a tirar el snarl ahora y poison jab este apulele es muy rápido así que seguramente expedará al mug de hecho podríamos ser un perfecto creo que sería ser muy modesto jesse bueno no importa vamos a ir por poison jab igual yo creo que ni siquiera crit moonblast mata al mug ok muy buena pelea vamos con la segunda pelea del beat a ver tuvimos un crítico ahí metido no sé si será buena idea hacer el tapo blue más lento que el mug para que el mug pegue el knockoff y le quite el mineral es una opción pero primero voy a hacer el cálculo si ese crítico influyó yo creo que si ese crítico de tal manera influyó bueno vamos a continuar bueno primero equipo que nos topamos un equipo trick room con marawak y yarados con combo muy fuerte marawak es bueno en el meta de game dado de que le puede dar cauda al celestina con flare blicks cuida al yarados con pararrayos para el circuitry ese ok golen a lola hay que saber que este equipo le encuentro que tiene le cuesta mucho contra el knight tells te habimo en el primer video que si ese knight tells era full speed arrasada con todo mi equipo pero que es eso esta medio complicado bueno vamos a partir con el mismo link entonces alphanine mylotic del video del primer video que subí y a sobrevivir a ver garchon viene bien no tenemos con que pegarle al a ese dragón con con mo con mo no tenemos como pegarle con garchon porque no tiene dragon crow esta figura no tiene ataques tipo A celestina celestina que el blizzard nos pega neutral pero golen aprende guay bueno no tengo idea a ver tapo un bulbo es hasta un vez o garchon porque esta complicado me quedan 10 segundos ahora yo creo que hay un momento un garchon complicado complicado yo creo que por lo menos por lo que poco he jugado no he visto mucho equipos clima creo que el que más sobresalta es sin duda el granizo pero me cuesta mucho debo pensar como tener algo estar mejor preparado contra este equipo aparte el ataque ese de un item que se llama aurora veis creo algo así funciona como un refleje y un light screen al mismo tiempo pero es mientras esté el granizo es muy opeo o sea que vuelve a los pokémon muy bulk vamos a tirar el snarl creo vamos a tirar el snarl el snarl es escald o hit wave Ya hay que escaldar Al Gengar Ok, perfecto Lo mejor que puede pasar es que no matara al Gengar No, poison, no poison, no poison Vale, parece que no poison Ahí puedo ver el símbolo del granizo en la pantalla de abajo No falles, no falles Qué baja, hermano Qué sin la hora Qué baja Vamos a hacer entonces Como te digo Estamos muy mal parados Voy a usar Protect, pero es que Bueno, me encima es Free and Disable O sea, Curse Body Vale, confiamos que entre Ice Beam y Y el granizo matamos a Gengar Believe Ese Snap, hermano, que falla en el momento Más oportuno Y ahora falta que nos congele Vamos, que no nos congele Es que no tiré escaldar Fue pura suerte Daña, daña, daña Bien, entre el granizo voy a morir Uy, me murió Vale Ahora Necesitamos que tiene un Pokémon Más lento que Arcanite Porque así Blizzard no lo mata Porque Él quiere matar a Arcanite Porque es mi único Pokémon para matar al Knight Eso es lo que pasa Tendrá ¿Tendrá algún Pokémon más rápido? No sé Porque de Blizzard no va a matar a Arcanite Ese Gengar pegó mucho para mi gusto con Slugwon Desconozco así los daños Dale Entonces lo más probable es que proteja a Knight Ahora Vamos a cambiar Por Celestina Es muy, muy arriesgado lo que estoy haciendo Muy arriesgado Porque si decide ir con Blizzard Y tirar Garchomp No hay opción Porque Vale, Focus Stash Pero que está granizo Se la va a romper Vamos con Celestina Me la juego Y tirar en Ice Vinal combo Que tiene muy baja Special Depth El Colmo Protege de Knight Protégete Protégete Con chatumat No estoy con Knight Joder Esto nos pone en mucho aprieto Es que Knight El Pokémon Que más me complica Y habíamos ya que no Se llama con Mo O sea que debe ser Full Speed No sé Y de otro Fuku Blast Morimos A ver Nuestra única chance Es que saca del Blizzard Para que fallen los Blizzard Pero tendrá Freezy Drive ¿No? Y con Freezy Drive A más 2 de vez Destruir cualquier cosa Bueno, como sea Vamos a proteger Ahora sí que quiero El Garchomp En Jolly Que es así como El Molano Expedia Está difícil esta cosa Knight Es muy complicado Mucho Voy a tener que tener Algo contra eso En este equipo Quizás cambiar Al Milotic Por Por Politon Por Pelliver La cosa Necesita algo Para cambiar el clima Y Milotic Muy pocas veces Lo he ocupado Por el Competitive Es que tampoco Es muy buena Intimida Y tallar A dos y arcane Y nada más ¿Cierto? Vale Vamos a estalear El clima Y todavía está Todavía está Será Es que Será Es que Es que Ha hecho Puro Focus A ver Estoy Convencido En que Celestina Tiene que morir Vamos a tirar Flash Cannon Alcon Maw Y es que Lo que entra Va a morir A ver Tenemos una chance De que Falle El Focus Blast Pero está difícil Está difícil Este turn no ha acabado El granizo Vamos Falla el Focus Blast Que no puede No puede aceptarlo Fallalo Fallalo Puta Voy a Lo he quitado No es que No lo resistes Uff Ay Es que cayó Muy lento Vale Ahora sí que Tenemos un poco De chance Acabó El Blizzard Pero Que Cosmos Hay un Cosmo Especial Hermano Con Ruslite Con Ruslite Mataré Al Knight Voy a proteger Arcanade Y tirar Airquake Hemos Igual Bueno Dale Hemos tenido Mala suerte Igual No Nos ha obligado A cambiar Al Arcanade Con ese En el que Fallamos Nos ha chantado El Focus Black Seguro Seguro Veamos si Este Garchon Adaman Especial Con Mog Tiene muy buena Defensa Dudo que Lo matemos De Airquake Mira Vale Especial Más que nada Vale Es que Knight No me complica Mucho Vale Vamos a tirar Entonces Heat A esperar Que no falle Y tirar Rockfly Vamos Como Que está Más 2 Ese Knight Que va a Destruir Pero que Vamos Que no Hay Granizo Que fallen Que fallen Que me sonría La suerte Ahora ¿Al Arcanade Aguantará? Esa es la Aguantará No lo aguantó Flinch 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 Porfa Bien Ya Ahora Haciendo El Vamos Vamos Garchon Vamos Mata Como Que estamos Con Fogusachi Que no sabemos Que queda Atrás No Freeze Es que no sabemos Que tiene atrás Eso es lo que pasa Y no sabemos Si mata Como Que tiene atrás Que tiene atrás Es más importante Lux Mediamos Que Adam Para engarcho Mierda Es tipo acero Hielo No Flinch Es que tiene Muy buena defensa Tendríamos que causar Tendríamos que causar Flinch Seguido Necesitamos 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 Un Flinch No creo Que se dé O sea Es que La vida No me quiere Tanto Como para Darme Otro Flinch Ya De bueno No voy a hacer Flinch Va a Fire Flinch 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 Ah pero Dale Es tipo Ahora caigo Que es tipo acero Esa que Con herpes Lo matamos Estoy puro leciendo Con herpes Lo matamos O sea que hemos hecho Ruling Solamente Por Por jugar Es tipo acero Hermano Si le pego Super efectivo Oh que soy huevón No tiene prioridad No Que soya huevón No Es que te juro No me acostumbro A la forma lola Todavía me cuesta Creer que El Sandalash Resiste ataques Tipo planta Es que es super efectivo Mira Es que A ver Habría que ver Si En Full HP Lo mataba con Airquake Que era single target Que es Sandalash Que tenía una defensa Pero que Que manera de venderla Vale Espero que le haya gustado Esta sesión Estuvo Muy Muy Casi la vendí Voy a calcular Dos cosas El Focuseo Para el Porygon 2 Y si matamos A un X-Lash Single target Adaman Airquake Yo creo que si Si bien tiene muy buena defensa El Sandalash Pero es que la vendí Y esos dos Esos Rockslides Estuvieron de más Rockslides Aquí me lo pinche Bueno Oh que gran pelea Es que este video Tiene que subirse Sí o sí Así que nada Vamos 3-0 Voy a ver Que más puedo colocar Contra Knight En Volá Quitaron Melodic Que de verdad Nunca me lo han intimidado Bueno si Al comienzo Porque había El show donde estaba El típico bug Que el sin error Tenía intimidate Pero no tiene O sea No está habilitado Así que eso No os vemos Vamos chicos